Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. ¡Lego! ¡Bienvenidos! ¡Lego! Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes del municipio de Zutatausa. En esta oportunidad los saludamos desde la Villa de San Diego de Guaté, en este espacio deportivo, en este estadio municipal, donde les vamos a presentar precisamente todo el informe del señor gobernador del departamento de Cundinamarca en esa visita, en esta gran entrega, en este gran aporte que hace pues al sector agropecuario, especialmente a la parte de la agricultura en general, ¿no? Así que acompáñenos aquí en Zona Full HD. Este fue el cubrimiento especial. El señor gobernador sigue ayudando a nuestra comunidad. Aquí está el informe para la provincia de UAT. Comunidad de todos los municipios, ¿cómo ensayamos? La mano arriba, señor gobernador, mire esto. La manito arriba, ¡unidos! ¡Más fuerte! ¡Unidos! ¡Excelente imagen! Un aplauso también para la Secretaría de Agricultura del departamento, doctor Carlos Montaño, hijo de la provincia de Huasaque, también presente. Miren, ahí está nuestro gobernador. Las fotografías, vamos a hacer la entrega muy rápidamente, este solicito que hoy acompañan. Juanito Júquene, mi saludo, bienvenidos a UAT. Director Humata Susa, la Empresa Social del Estado, Hospital El Salvador, la doctora Rocío, ya está también con su equipo. Vamos a esperar el saludo del señor gobernador y luego iniciaremos este gran programa. Esta es la música de mis abuelitos y de la gente del campo en Cundinamarca. Este es mi cedro, el campo de mi asadón, y es mi cedro, el campo de mi asadón, y es mi cedro, el campo de mi asadón, y es mi trono, una piedra de amolar. Es mi reina, la belleza, mi mujer, Tochinipas, mi princesa y mi adecán. Es mi padre, un rojo color café, a la vez mi consejero, son mi escudo, las alas del corazón, y mis criados, tres gallinas de mi durfía. Por corona tengo la cara del sol, y por cama una ruana sin carnal. Es mi cedro, el campo de mi asadón, y es mi trono, una piedra de amolar. Es mi cedro, el campo de mi asadón. Nuestro presidente de la asamblea del departamento de Cundinamarca, el doctor José Ricardo Porras. Nuestro diputado, el doctor Julio César Delgadillo. Señor gobernador, buenos días, bienvenido a la provincia de Ubaté. Muchas gracias, un saludo especial para todos los amigos que viven y sienten esta tierra hermosa de la provincia. Listo, pues, ¿qué venimos a hacer en el día de hoy? Venimos a entregar capital semilla, venimos a entregar herramientas técnicas para más de 150 asociaciones campesinas que tienen radio de acción entre la provincia de Ubaté y la provincia de Almeidas, especialmente, como también de Sabana Centro. Tratando al máximo que la cadena lechera y la cadena papera, en especial, esté bien protegida, que tenga amparos, tenga mejoramiento de su producción. Y por eso estamos entregando hoy un sinnúmero de herramientas que esperamos les sean muy útiles. Hoy daremos anuncio también de importantes inversiones en materia de fortalecimiento del sector agropecuario. Como también daremos algunos anuncios interesantes, como es la restauración ambiental de nuestra laguna de Fúquene, que es de interés de todos los amigos de la provincia. Venimos trabajando en saneamiento básico, venimos trabajando en educación, venimos trabajando en salud, en muchas áreas, y la provincia de Ubaté siempre es una de las más beneficiadas y siempre está de primeras en la lista de las provincias a atender. Un saludo para todos los que nos ven y ojalá disfruten este importante evento que hemos preparado para ustedes. Dos mil millones de pesos, ¿cómo fue la gestión? No, recursos ordinarios, un proyecto de fácil trámite, en donde con la Secretaría de Agricultura y todo su equipo técnico quisimos que rápidamente estos recursos y estas herramientas llegaran para la población y hoy gratamente las podemos entregar. Señor gobernador, ¿por qué unidos? Podemos más. Y si queremos... Señores productores, buenos días. Hola, hola, sí. Hola, hola, hola. Con este, por favor, Mónica. Unidos. Buenos días, los veo. Señores productores, buenos días. Buenos días, el señor gobernador no los escucha. Muy buenos días. La mano derecha, no lo olviden, las cámaras los van a tomar. Unidos. No los escuchamos. Unidos, podemos más. Unidos. Señor gobernador, de una de las veredas de la provincia, antes de iniciar la parte protocolaria, los hijos del granadillo. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Los escucho. Buenos días. Eso. ¿Dónde está la gente orgullosa que se siente de ser campesina? Eso, arriba del campo. Y que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Uy, eso. Porque el campo, si campesinos, existe sin existir. Claro. Mañana regreso al campo, del pueblo hacia la ciudad. Aquí porque poco tengo, allá tengo mucho más. Me voy a ganar un sueldo para no llevarte flete. Voy a dejar lo que tengo, enlazando ya el machete. Y voy a olvidar el perro, aunque sea mi mejor amigo. Saliendo yo aquí del pueblo, amigos, muchos consigo. Así era que yo pensaba, así era y que yo creía. Y sin importarme nada, del campo me vine un día. Llegué a la ciudad bonita, la misma que yo pensaba. La ciudad que yo creía, que no se parece a nada. La ciudad que yo creía, que no se parece a nada. Teniendo yo mis cultivos, mis marcas y mis gallinas. Tomando aire duro y vivo, que nadie lo contamina. Hoy vine a jugarlo todo, a precios que ni se diga. Donde en la piel de robo, el hambre se comprendía. Los pájaros tan simidos, los perros son muy salvajes. Los amigos mal amigos, me borran por un pasaje. Los sueldos que yo he ganado, son muchos, hoy nada tengo. Joditos se me han quedado, en cada unidad ya no riendo. Ni cuantos por ahí pensando, venirse pa' la ciudad. Mañana regreso al campo, prefiero vivir allá. Mañana regreso al campo, prefiero vivir allá. Por eso mi viejo amigo, hoy me dejó la esperanza. Escucha lo que te digo, quédate con mi alabanza. Porque lo que voy cantando, es en la pura venta. Mañana regreso al campo, prefiero vivir allá. Mañana regreso al campo, prefiero vivir allá. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté, hoy 4 de febrero. Los invito para que nos coloquemos de pie y entonemos, con todo el amor, el himno del departamento de Cundinamarca. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté, hoy en la provincia del Valle de Ubaté. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté. La entrega de maquinaria e insumos agrícolas en la provincia del Valle de Ubaté. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Igualmente un saludo para el señor senador de la República, doctor Milton Rodríguez Al representante de la Cámara, doctor José Caicedo A los honorables diputados de la Asamblea de Cundinamarca El doctor José Ricardo Porras, presidente de la Asamblea Igualmente a el doctor Luis Haroldo Ulloa, segundo vicepresidente A nuestro anfitrión de esta hermosa provincia Nuestro diputado Julio César Delgadillo Igualmente saludar a nuestro diputado Víctor Julián Sánchez Igualmente, de una manera especial, saludar a todos los alcaldes de la provincia De los diez municipios Y a los tres alcaldes invitados de Villapinzón, Chocontá y Cogua Saludar a la gerente del hospital de Salvador de Ubaté La doctora Isabel Rocío Garzón Saludar a todos los campesinos, asociaciones y productores De la provincia de Ubaté Igualmente, de una manera especial, saludar a las trece humatas De los diferentes municipios que hoy hacemos entrega formal de este kit de maquinaria A mis compañeros de la Secretaría de Agricultura que me acompañan en el día de hoy Señor Gobernador, para la provincia de Ubaté Es importante contar con su presencia Y apoyo incondicional a los campesinos y productores de esta bella región La provincia del Valle de Ubaté Hace parte de una de las principales cuencas lecheras del departamento de Cundinamarca Su producción diaria se acerca a los 697 mil litros de leche Que representan el 18% de la producción del departamento De igual manera, Cundinamarca se destaca por producir el 36% de la papa del país Constituyéndose así como el primer departamento en área sembrada de producción del país Seguido de Boyacá, Nariño y Antioquia Para minimizar la cadena de intermediación de los productores Que cosechan en el departamento El señor Gobernador viene impulsando los mercados campesinos en las diferentes regiones Con adquisición de carpas para los municipios Buscando mejorar la calidad en la venta directa de los diferentes productos De nuestro querido departamento El sector ganadero del departamento en su gran mayoría No cuenta con la debida apropiación tecnológica De implementación de la normatividad vigente Para la protección de los recursos Suelo, aire, agua, fauna y flora Así como buenas prácticas agrícolas, ganaderas, de manufactura y de bienestar animal Generando problemáticas ambientales A través de la Secretaría de Agricultura En un programa de asistencia técnica Hemos ofrecido por parte de la Guardación de Cundinamarca Mitigar los impactos ambientales Con el fin de contribuir a la recuperación, descontaminación y conservación del río Bogotá Y del ecosistema lagunar de Fuquen y Cucurua y Palacio Señor Gobernador Con la entrega de maquinaria, equipo, insumo y asistencia técnica Usted está contribuyendo con el mejoramiento de praderas, cosechas, post cosechas Y transformación de los productos de nuestra región Buscando mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos y de sus familias Es la oportunidad para agradecerle, señor Gobernador Que esté en esta bella región de Iguaté Acompañado de los campesinos de nuestra provincia Para darles esa voz de aliento y ese acompañamiento En el sector agropecuario Agradecerle de esa misma manera Por haberle dado la oportunidad a un hijo de esta provincia De ser secretario de Agricultura Igualmente, de ofrecer todos los recursos necesarios Para que el sector agropecuario Tenga, obviamente, y se ubique en el puesto que se representa Igualmente, agradecerle a la SUMATA y especialmente a la UMATA Del municipio de Batella, su alcalde Por su colaboración, su apoyo en la organización de este evento Y a los compañeros de la oficina Por, obviamente, estar presentes Y hacer lo que le corresponde para traer estos insumos Esta maquinaria para el servicio de los campesinos Y obviamente, de todas las asociaciones A todos ustedes, bienvenidos Y que sea este un momento histórico Para la provincia, para Cundinamarca Y para la región A todos ustedes, mil y mil gracias ¡Que viva el sector agropecuario! Muchas gracias al doctor Carlos Montaño Nuestro secretario de Agricultura del Departamento El saludo de Ubaté Activa para toda la provincia Y también para los delegados de la provincia de Almeida Y Sabana Centro A cargo del alcalde encargado El ingeniero Jorge Santana Muy buenos días para todos Saludo a la comunidad presente Saludo especial al señor gobernador Jorge Emilio Rey Doctor Carlos Montaño, secretario de Agricultura Saludo especial al senador Milton Rodríguez Representante José Caicedo Saludo a todos los diputados Alcaldes presentes de la provincia Y alcaldes invitados Saludos a los diputados En especial a nuestro diputado Julio César Delgadillo Bienvenido a todas las asociaciones presentes Saludo a mis compañeros de gabinete De Ubaté Activa Un saludo muy especial desde la distancia A nuestro alcalde señor doctor Edgar Jairo Márquez Carrillo Deseándole una pronta y exitosa recuperación Yo soy el ingeniero Jorge Santana Yo me desempeño como gerente de infraestructura del municipio de Ubaté Y estoy de alcalde encargado De un gran líder Un alcalde bien dirigente Un excepcional ser humano El sector agropecuario es de gran importancia para nosotros En nuestro plan de desarrollo Ubaté Activa, social y productiva Es así como tenemos el diagnóstico De que aproximadamente el 90% de la economía del municipio Son microempresas Familiares organizadas en el agro La ganadería Y la transformación de sus productos El sector productivo como la ganadería La agricultura El comercio Constituyen un objetivo especial de apoyo Para ser generadoras de progreso En el diagnóstico de nuestro plan de desarrollo Tenemos la estadística De que aproximadamente son 13.500 productores De los cuales 8.500 son pequeños productores Y el restante 5.000 son medianos productores Lo cual significa que el 63% de ellos Son pequeños productores y 37 medianos Es así como se plasmó el plan de desarrollo municipal Nuestro eje Ubaté competitiva y multidimensional Sector agropecuario Programas agricultores productivos Productivos pecuario Eficiente activa Asistencia agropecuaria activa Es así De igual manera como se formó nuestro logo Señor gobernador La gran importancia del sector agropecuario En nuestro logo está un tractor Y una vaca Representando lo importante que es este sector Para nuestro plan de gobierno También de igual manera Se observa en el plan de desarrollo departamental La importancia que tiene este sector Es allí donde se menciona Que son más de 2.400.600 hectáreas Con la educación agrícola del país 1.541.000 se encuentran en Cundinamarca Dedicada a la producción agrícola, ganadera Y explotación de recursos naturales En ellos en su plan de desarrollo Se observa el programa ruralidad con enfoque territorial Los programas gobernación a la finca Su programa campo moderno y capaz Programa desarrollo agropecuario con transformación Su programa fortalecimiento de las cadenas productivas De igual forma A cargo de la Secretaría de Agricultura Se tienen otros programas En pro del agro Del departamento de Cundinamarca Es así Como de acuerdo en el marco del plan de desarrollo De nuestro gobernador La Secretaría de Agricultura En cabeza del doctor Carlos Montaño Se viene adelantando programas En beneficio de nuestros agricultores Para el cultivo de papas Se priorizaron los 15 municipios Cundimarqueses Más productores de este tubérculo Como son Susa Carmen de Carupa Zipaquirá Sesquilé San Cayetano Chipaque Cogua Uate Machetá Villapinzón Chocotá Lenguasaque Une La Calera Y Tauza Los 400 cultivadores beneficiados de este programa Se les otorgarán capacitación en buenas prácticas agrícolas Cuidado del medio ambiente Se les realizó análisis de suelos a sus 400 fincas Con el laboratorio de LICA Y se les entrega 3.200 bultos de fertilizante Gracias a la gestión de Carlos Leonardo Gaitán Coordinador y técnico del programa de la provincia de Uate Los municipios de Susa, Carmen de Carupa, Uate, Lenguasaque y Tauza Se favorecieron a 165 familias cultivadas de papa Entregándoles más de 65 toneladas 1.300 bultos de abono Señor Gobernador Hemos sido testigos en los últimos días de su propósito con el medio ambiente Una fuerte inversión futura para la recuperación de la laguna de Fúquene Infinitas gracias Por todo lo que pueda hacer para la recuperación de este importante ecosistema Hoy somos ahora testigos de la entrega de maquinaria y insumos para los sectores lechero y papero De nuestra provincia Representados en cosechadoras, despulpadoras, tractores y tanques de enfriamiento entre otros Esto permitirá para el municipio de Uate y la región Continuar con el programa de banco de forrajes Gracias señor Gobernador Gracias doctor Carlos Montaño Gracias por escuchar nuestras necesidades Ya que hemos tenido un buen vocero de ellas A través de nuestro director de la UMATA Doctor Bernardo Carrasco Gracias a todos por su gestión en pro del desarrollo rural De tener un sector agropecuario paso a paso, cada día mejor Aprovecho para agradecer lo conseguido el año pasado Los convenios firmados, señor Gobernador Gracias diputado Julio César Delgadillo Por su gestión para lograr algunos de sus proyectos Algunos de sus convenios Relacionados con el mejoramiento de las vías rurales Con la construcción de placabellas En algunos puntos críticos que las necesitan De igual manera, de antemano Aprovecharle las gracias por los futuros convenios Que tendemos de varias macro proyectos acá en UAT Señor Gobernador, usted siempre será bienvenido A este municipio que lo aprecia, lo admira mucho Ha realizado una excelente gestión en el 2016 Para el departamento Y seguro el resto de su gobierno Será de la misma manera o aún mejor Muchas gracias Gracias al ingeniero Jorge Santana Alcalde encargado de UAT Activa Las palabras del representante de nuestra provincia Y con el saludo Al doctor Julio Delgadillo Un aplauso para él Buenos días para todos Los hijos de la provincia de UAT Y de Cundinamarca Darles un saludo muy especial Y agradecer a nuestro gobernador de Cundinamarca Por permitir hoy estar en nuestra provincia Agradecerle por esa gestión importante Que ha hecho por nuestra región Quiero darle gracias a Dios Por tener hoy un hijo de UAT Representando en la asamblea de Cundinamarca Agradecer a nuestros diputados de Cundinamarca Por permitirme hoy Dirigirme a ustedes Y en especial Al presidente de la asamblea Al doctor Ricardo Porras A nuestro diputado Víctor Julián Sánchez Amigos Y a nuestro diputado Luis Haroldo Ulloa Hoy quiero decirles Que UAT se siente orgulloso Por esa gran gestión y labor Que se ha hecho desde la asamblea departamental Y con nuestro gobernador de Cundinamarca En ese plan de desarrollo Que se ha permitido Dejar metas importantes Y eso lo construimos Con el esfuerzo De nuestros diputados Y con nuestros alcaldes Nuestros presidentes Y con ustedes Con el gobernador en casa Y plasmamos En el departamento Un plan importante Donde tenemos más de 500 metas Y esta es una de las metas Que tiene hoy El gobernador de Cundinamarca Traer insumos agropecuarios Agrícolas para nuestra región Quiero felicitarlo Señor gobernador Porque usted ha hecho una labor importante En el departamento Y esa labor tan importante Se vio reflejada En que hoy El departamento de Cundinamarca Es el primero En tener el plan de desarrollo De Colombia Quiero felicitarlo Y quiero que le demos un aplauso A nuestro gobernador Por ese trabajo tan importante Que ha hecho En Cundinamarca Y en especial por ustedes Quiero saludar también A nuestro senador Milton Rodríguez Que nos acompaña A nuestro representante Al doctor José Caicedo También que hoy nos acompaña Aquí en nuestro municipio Nuestro municipio Saludar al doctor Carlos Montaño Secretario de Agricultura A nuestro alcalde encargado A nuestros alcaldes De nuestra provincia A los presidentes De las asociaciones Y a toda la provincia de Uaté Y decirles Que también Gobernador Que ha hecho una labor importante Y esta semana El martes Estuvimos en Chiquinquirá Con tres gobernadores De Colombia El de Boyacá El de Santander Y el de Cundinamarca En un conversatorio importante Donde vamos a recuperar La laguna de Fúquene El departamento De Cundinamarca En cabeza De nuestro gobernador Ha hecho una gestión importante Que hay representados Para nuestra laguna de Fúquene Cuatrocientos ochenta mil millones De pesos Que nunca en la historia Un gobernador Había hecho gestión Para que hoy Recuperemos nuestra laguna de Fúquene Que tanta falta Y tanta problemática Por más de sesenta años Hemos tenido Los felicito Señor gobernador Porque se comprometió Con treinta mil millones De pesos Para la recuperación Y yo sé que están haciendo Una tarea importante Con los otros gobernadores De Boyacá Y el de Santander Que también Con su gestión Se han metido La mano en el bolsillo Para decirles Que la provincia Tiene cuatrocientos ochenta mil millones Representados Para que podamos recuperar Nuestra laguna Y decirles A ustedes Y felicitarlos Por acompañarnos Hoy en esta reunión importante Que tienen una asamblea Dispuesta a ayudar En obras importantes Y gestionar Las necesidades Que tienen En sus provincias Y en sus municipios A través de nuestros diputados Que han tenido La 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 disponibilidad De trabajar Por un pueblo Quiero Agradecerles Por estar acá Y decirles Que tienen un diputado Que los escucha En la asamblea departamental Con sus problemáticas Y todo Lo que uno tiene En su municipio Agradecerles a todos Y quiero darle Un saludo Muy especial A nuestro alcalde Esgan Márquez Que Dios lo ilumine Y se recupere pronto De esa operación Les agradezco de corazón Muchas gracias A todos ustedes Y a nuestro gobernador De Cundinamarca Por acompañarnos este día Gracias Quiero entregarle El saludo También Al doctor José Caicedo Quien nos acompaña Doctor José Caicedo Bienvenido Me cogieron Comiendo lengua Quiero presentarle Un afectuoso saludo A toda la comunidad De agricultores De ganaderos De lecheros De la provincia De Ubaté Y de los municipios De Villapinzón De Cogua Y de Chocontá Que también están presentes Acá Mil gracias A todos Por aceptar Esta convocatoria Señor gobernador Un afectuoso saludo Mil gracias Gracias por su coherencia Y su compromiso social Porque desde la campaña Prometió hacer un gobierno Desde la gente Desde la comunidad De cara a la gente A la comunidad Y lo ha hecho Con creces Con excelentes resultados El primer año de gobierno Es muy difícil Gobernador Pero usted lo ha hecho Muy bien Usted ha concertado El desarrollo Del departamento Con sus actores Más importantes Con los campesinos Con los líderes Y eso nos complace Enormemente Me siento enormemente Satisfecho De haber respaldado A Jorge Rey Para la gobernación Y de tener A un gobernador joven Con energía Con liderazgo Con ganas de trabajar Y con resultados concretos A usted mil gracias Gobernador Por esa invitación Del día de hoy Al senador Milton Rodríguez También mil gracias Por estar presente A los Señor presidente De la asamblea Porras Al diputado Delgadillo Al diputado Perico Al diputado Mateo Mil gracias Por su presencia En esta mañana A los señores alcaldes De los municipios A los concejales A todos los líderes Mil y mil gracias Por esta presencia Yo sencillamente Decirles que La coherencia De un gobierno Se Verifica En la inversión Social En el campo Sin campo No hay ciudad Es fundamental Garantizar Que en todas Estas zonas Que han estado Marginadas Apartadas Del desarrollo Durante mucho Tiempo Puede haber Un apoyo Real Y concreto Del estado Como el que Se está entregando Hoy a cada una De las asociaciones Que con esfuerzo Que con lucha Han sido capaces De organizarse Y de trabajar Y de trabajar En equipo Aquí veo Una cantidad De asociaciones De la provincia De varias provincias Que sin duda alguna Están logrando resultados Que individualmente Personalmente No se podían lograr La asociatividad Genera posibilidades De gestionar recursos Tenemos Con el senador Milton Proyectos Por más de 12 mil millones De pesos Inscritos en el ministerio De agricultura Que esperamos Que en este año Si se hagan realidad Porque llevamos Trabajando los más De dos años Para garantizar Que por supuesto Todas las asociaciones Que están representadas Hoy Sigan recibiendo El respaldo El apoyo Y el beneficio Del gobierno nacional Y del gobierno departamental Para fortalecer El campo Estamos en un camino Certero Hacia la paz Acabamos de aprobar Procesos En el Congreso De la República Que consolidan A Colombia Con una paz Estable y duradera Esos recursos Que se estaban Invirtiendo en la guerra Tienen que venir Al campo Para beneficiar Por supuesto A todas nuestras comunidades No me extiendo más Porque ya se ha dicho Mucho al respecto Muy contento De estar acá Y la provincia De Iguaté Y todos los municipios De nuestra Cundinamarca Pueden contar Con que José Caicedo Seguirá trabajando Incansablemente Por el desarrollo Del campo En nuestro departamento Y en Colombia Muchas gracias Y que Dios los bendiga Al señor secretario Que se me olvidó Saludarlo también Muchas gracias Quiero presentarles Al senador De la República El doctor Milton Rodríguez Quien también ha hecho Parte de esta estrategia Y apoya Todas las estrategias Para el agro En Cundinamarca Muchísimas gracias Señor gobernador Por la invitación A este importante Evento Un saludo Para usted Para todo su equipo De gobierno Para los amigos De la Secretaría De Agricultura Por supuesto Para toda La comunidad De la provincia De Iguaté Y los municipios Del norte De Cundinamarca Que se encuentran En el día de hoy Mi saludo Afectuoso También para Los colegas Representante Doctor José Caicedo A los honorables Diputados El señor presidente Doctor Porras Nuestro diputado Anfitrión Doctor Delgadillo Para Julián Y para Mateo También un saludo Especial De la misma manera Quiero saludar A los señores Alcaldes Y a todas Las asociaciones Estás viendo Zona Pula De ganaderos De agricultores Que se encuentran Presentes En el día de hoy Yo quiero referirme A dos o tres temas Que me parecen Fundamentales Hemos venido Desde la Comisión Quinta Del Senado De la República Revisando Toda la problemática Del sector Lechero En Colombia Hemos venido Insistiendo En la necesidad De proteger El sector De las Continuos intentos De importaciones Indiscriminadas Que se han venido Haciendo Y si desde El país Del norte Desde el país Que ha venido Abanderando La apertura Económica Y la internacionalización De la economía Sopla Ambientos De proteccionismo Es hora Que nosotros Comencemos A abrir El Congreso De la República El debate Acerca De la revisión De los tratados De libre comercio Que muchas veces Han afectado Los sectores Más sensibles De la economía De la misma manera Quiero decirles a ustedes Que ya hay una fecha En la Comisión Quinta Para el debate Que se va a hacer A la Federación Nacional De Ganaderos Buena parte De los recursos Que aporta El sector Lechero Van a Fedegán Y Fedegán Ha invertido Estos recursos En los frigoríficos De la costa De la costa Atlántica Y en obras De infraestructura Para el sector Cárnico Pero no han llegado Los recursos Al sector Lechero Obras Importantes Como la Pasteurizadora De leche Y Guaté Debieran ser Financiados Con los recursos De Fedegán Por eso vamos a insistir En una agenda Para el sector Lechero No solo de lucha Contra la competencia De leal Contra las prácticas Restrictivas A la competencia Contra el problema De los lactosueros Sino poner realmente En cintura Fedegán Que todas las organizaciones En el sector Agropecuario Como el ICA Que muchas veces Pone trabas Que no le ayuda A los campesinos Nuevas entidades Como la Agencia De Desarrollo Rural Tienen que ponerse Al servicio De este sector Yo quiero reconocer En el día de hoy La labor Tan importante Que ha venido Desarrollando La gobernación De Cundinamarca Este es un gobernador Comprometido Con el campo El gobernador Jorge Rey Desde el inicio De su gobierno Anunció Que buena parte De los recursos De las regalías Del departamento Iban a hacer Para el sector Agropecuario Y eso es una muy buena Noticia Porque esos recursos Se tienen que complementar Con los recursos Del gobierno nacional Que como lo decía aquí El representante José Caicedo Vamos a liderar Para que esa agencia De Desarrollo Rural Que comienza La ejecución De sus programas En este año Pueda Asignar los recursos Para más ayudas Para más insumos Para mejorar Y tecnificar La producción lechera De la misma manera Como lo hicimos Con el COMPES Que logramos Adicionarlo Vamos a continuar En esa misma senda Con los programas De la agencia De Desarrollo Rural Y uno de los problemas Fundamentales De los ecosistemas Del centro del país Es precisamente El tema De la laguna De la misma manera Que las obras De infraestructura Como la continuación De la doble calzada Que tiene que llegar De Zipaquirá Hasta Barbosa Y que está En estado De factibilidad Es una responsabilidad De la bancada Parlamentaria Del centro Y del norte Del país La legalización De los mineros Tradicionales Que también Se va a comenzar Ahora en el estudio Del nuevo código De minas Y muchas otras Buenas noticias Tienen que llegar A esta querida Provincia de Huaté De manera Que amigos lecheros Muy complacidos De estar aquí Compartiendo Con nuestros paisanos Compatriotas De Cundinamarca Con un gobernador Comprometido Con el campo En esta esplendorosa Mañana Llena De tanto entusiasmo Y de tantas Cosas buenas Para el campo De nuestra Cundinamarca Dios los bendiga Muchas gracias Amigos de la provincia De Huaté De Almeidas Y de Sabana Centro Unidos Están tristes Si es señor gobernador Unidos Podemos más Todos Unidos Ahora si Por el sol Un aplauso Para nuestro gobernador De Cundinamarca El doctor Jorge Emilio Rey Ángel Muy buenos días Para todos los amigos Campesinos Que nos acompañan Esta mañana Mil gracias Por la espera Gracias Por la paciencia Pero venimos Con muy buenas noticias Y venimos Con todo El entusiasmo A apoyarlos A respaldarlos A sentir En el cuerpo Propio Esas Vitales Soluciones Que ustedes requieren Para tanta problemática De nuestro sector agropecuario Quiero saludar Por eso A todos nuestros campesinos Y campesinas Que se encuentran Aquí presentes Y por eso Desde aquí Les enviamos Un aplauso A ustedes Saludo también A nuestro Alcalde encargado Del municipio De Ubaté Al ingeniero Jorge Santana Un saludo especial A nuestro alcalde Edgar Márquez Pronta recuperación Tenemos información Que salió perfectamente De la cirugía Y pues esperamos Que estos 30 días Sean De completa calma Para él Para que su recuperación Sea la mejor También enviémosle Un aplauso Para que se recupere Más rápido A él y a su familia Saludo al señor Senador de la República El doctor Milton Rodríguez Muchas gracias Senador Por su acompañamiento Trabajo En Teresa En favor de los Cundinamarqueses Saludo al señor Representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Mejor conocido Como El Pájaro Un aplauso para él Gracias Josecito Por todo ese acompañamiento También Y esa energía Que le pone A la defensa De Cundinamarca Quiero también Saludar al señor Presidente De la Asamblea De Cundinamarca Al doctor José Ricardo Porras Muchas gracias Por asistir Junto con Los diputados De la Asamblea De Cundinamarca Que engalanan Esta ceremonia Julio César Delgadillo El diputado De la provincia Nuestro saludo Sincero Muchas gracias También por su acompañamiento A Luis Haroldo Ulloa Mil gracias También por ese Acompañamiento Restricto Que nos da Y también A nuestro diputado Víctor Julián Sánchez Y a su padre Que nos acompaña El día de hoy Mejor conocido Como Perico Muchos del sector Avícola Representantes Aquí Complacidos Estamos Secretario De Agricultura Al doctor Carlos Montaño Nuestro saludo También hijo De esta provincia El lenguazaje Para el mundo A usted Y a todo su equipo técnico A sus trabajadores A sus profesionales A todos ellos En general Nuestro reconocimiento Saludo al señor Teniente Coronel Manuel Enrique Zafra Comandante Del grupo Tequendama Número 10 Mi coronel Fe en la causa Muchas gracias Por todo el esfuerzo Y por la paz Que hoy nos regala Su institución Saludo al señor Mayor John Calderón Comandante del distrito De policía De Ubaté Muchas gracias Mayor por hacerse presente Y también a sus unidades De policía Nuestro saludo Y agradecimiento Ahora mucho más En el marco Del nuevo código De policía Que impone Importantes Valores Principios Y cultura En nuestro departamento Y en el país Saludo a los alcaldes Que nos acompañan A nuestra alcaldesa De Cucunubá También saludo Al alcalde De Carmen de Carupa Alejandro A Sandra Nuestra alcaldesa De Cucunubá Oscar Freddy Nuestro alcalde De Fúquene A Camilo Andrés Nuestro alcalde De Lenguasaque A Pablo Nuestro alcalde De Guachetá A Jaime El alcalde De Tausa Germán Nuestro alcalde De Simijaca A Oscar Nuestro alcalde De Susa A Hugo Nuestro alcalde De Zutatausa A Gildardo Nuestro alcalde De Villa Pinzón A Jorge Nuestro alcalde De Chocontá A William Nuestro alcalde De Cogua A todos ellos Muchas gracias Por su acompañamiento Saludo al presidente Del consejo Del municipio Y a los demás Concejales A Fernando Celis Saludo A el comandante De bomberos A la capitán Liliana Aladino Siempre tan queridos Ellos acompañándonos A la defensa civil A los medios De comunicación A todos En general A los presidentes De Junta De Acción Comunal Muchas gracias A los directivos De las asociaciones Campesinas Que nos acompañan Hoy Tengo que saludar Con especial afecto A FEDELAC Que es nuestra Federación Lechera Muchas gracias A FEDELAC Por estar acá Y por siempre Llevar Todos y cada uno De los requerimientos De nuestras asociaciones A la institución Pública Bueno Nos encontramos Ya hoy acá Después de Trece meses De arduo trabajo Trece meses De arduo trabajo Que hemos venido Constituyendo Desde las diferentes Dependencias En compromiso único De mejorar Y transformar Las vidas De nuestros Cundinamarqueses Y con el sector Agropecuario Si que tenemos Compromisos Si que tenemos Metas por cumplir Pero ya estamos Avanzando Por el camino Correcto Para consolidarlas Y para llegar Con hechos efectivos A cada una De nuestras provincias Y como no hacerlo En la provincia Más productora Una de las provincias Con mejor tierra Una de las provincias Con mejor calidad En la producción Y con los campesinos Y con los campesinos Con mayor ímpetu Y reconocimiento En su labor Y pues es esta Nuestra provincia De Ubaté Y por eso Quisimos hoy Desde acá Contarles un poco Lo que hemos venido Haciendo durante este año Pero también Hacer entregas Importantes Que consolidan Esa primera fase Y de ayudas Que esperamos Realizar Durante estos Tres años Restantes Quiero decirles Que primero Venimos trabajando Muy fuertemente Para poder Compensar A nuestros campesinos Con todas esas necesidades Que tuvieron Producto de la emergencia Invernal Del arranque Del año 2016 Y en Ubaté Pero también En Almeida Donde nos acompañan Algunos de sus alcaldes Y asociaciones Tuvimos la oportunidad De entregar Más de 176 Reservorios Junto con la unidad De gestión Del riesgo Permitiendo Llevar soluciones A un buen número De nuestros campesinos Entregamos Tres mil toneladas De silo Durante estos meses Y entregamos También Diez mil Trescientos Bultos de abono Pero ahora Vendrá Una etapa Mejor y consistente Cuarenta y dos Municipios Han sido seleccionados Para hacer Más reservorios En un convenio Con la CAR Por tres mil Millones De pesos Que ya Ustedes Obtendrán La información De cómo lograr Alcaldes Alcaldesas Que esos reservorios Puedan llegar A cada una De las fincas Más necesitadas Y también Pues hemos venido Apoyando Con contribuciones Para Subsidio A la tasa Y también Garantías Complementarias Para que nuestros Campesinos Accedan al crédito Y allí No ha sido No ha sido menor El compromiso A pesar de las Circunstancias Difíciles Que hemos tenido Con Finagro Logramos Constituir Más de 638 Subsidios A la tasa Y más de 567 Garantías Complementarias Amigos Amigos Campesinos Y sobre todo Ustedes Que están Asociados Pregunten En sus Sumatas Pregunten En su Secretaría De Desarrollo Económico Pregúntenle Al secretario Agricultural Departamento O a su Equipo Técnico Cómo Acceder A esas A esos Beneficios A esos Servicios En el sector Financiero Para que a ustedes También Puedan Llegarle Estas opciones Y pues También Hemos venido Haciendo Un trabajo Enorme En asistencia Técnica Con nuestros Municipios Estamos a Día ya De firmar Nuestro convenio Con el Ministerio De Agricultura Alcaldes Por 800 Millones De pesos Para que parte De esos Recursos En los Municipios De mayor Trayectora Agropecuaria Puedan Tener Recursos Para la Asistencia Técnica Nuestras Sumatas Muchas veces Se quedan Cortas Porque no Tenemos El personal O porque No tenemos Recursos Para contratación De prestación De servicios O porque Las motocicletas No sirven O porque No tenemos Los vehículos Respectivos Pues con Este Convenio Vamos a Asegurar Que muchas De nuestras Sumatas Tengan Mejores Condiciones Y que También reciban Apoyo De servicios Profesionales Desde la Secretaría De Agricultura Del departamento Y no nos Podíamos Quedar Atrás Con el Apoyo Directo A nuestras Asociaciones De producción Agropecuaria A ustedes A nuestros Campesinos Que han Decidido Asociarse Para mejorar Sus capacidades Y estamos Hoy Entregando Bastantes Cosas Vamos a Entregar Hoy Dos mil Doscientos Millones De pesos Para ustedes Nuestros Campesinos Pues vamos A entregar Mil Cincuenta Millones De pesos Hoy En Maquinaria Para nuestros Campesinos Vamos a Entregar Cosechadoras Picadoras De forraje De precisión Despulpadoras Monofásicas Desbrozadoras Rastrillos Pulidores Renovadoras De pradera Vamos a Entregar Retovator Arado De vertedera Nardi Ecógrafos Vamos a Entregar Plantas Eléctricas Vamos a Entregar Tanques De enfriamiento Vamos a Entregar Equipos De análisis De leche Vamos a Entregar Vagón Forrajero Tanques De enfriamiento Ya lo dije Todo para Su servicio Por un valor De mil Cincuenta Millones De pesos Les gusta Y entre Esos compromisos A su mano Derecha Ustedes Pueden Ver Un tractor Hermoso Marca Cubota Naranja Lo ven Pues eso es Para ustedes Es para Nuestra Federación De Productores Lecheros Del Valle De Ubaté Y Área Circunvecinas Que ya ahorita Le haremos Entrega A su Representante Y También Esperamos Dar una Vuelta En él Tiene gasolina Si Muy bien Tranquilos Y también Vamos a Entregarles Fertilizantes Fertilizantes Esos Fertilizantes Van a Permitirles Mejorar Toda Su producción A nuestros Paperos Estamos Entregándole 550 Millones De Pesos Hoy 550 Millones De Pesos 3200 Bultos De Fertilizante Que Sin duda Van a Garantizar En esta Época Un Insumo Determinante Para Mejorar La Producción Y Vamos También A Entregarle Al Proyecto Buenas Prácticas Ganaderas 330 Millones De Pesos Entregaremos Kit De Higienización De Leche Y También Estamos Construyendo Pasos Ganaderos En Diferentes Sectores De La Provincia Especialmente En Municipios Como Chocontá Lenguasaque Que Extraño Carmen De Carupa Cucunua Y Villapinzón Un Aplauso Entonces Para También Los Amigos Que Van A Recibir Estos Beneficios Y También Dimos La Instrucción En El Arranque De Nuestro Gobierno Que Requeríamos Que Los Mercados Campesinos Que Ustedes Hacen En Cada Uno De Sus Sectores Fueran Fortalecidos Que Estuvieran Mejor Presentados Que Tuvieran Identidad Y Que Los Bogotanos Y Los Colombianos Cuando Quieran Consumir Comprar Productos Orgánicos Productos Bien Hechos Productos De Alta Calidad Productos Salcados De La Finca De La Huerta Y Llevados Al Mostrador Pues Piensen En Estos Municipios Como El Municipio De Chocontá De Cucunua De Cogua De Guachetá De Huasca De Machetá De Sopó De Tausa De Villapinzón Que Hoy Van A Recibir Sus Carpas Para Que Puedan Tener Una Excelente Presentación Y Más Clientes Ahora Con Tener Haciendo Haciendo Mercados Campesinos En Distrito Capital Y También Pues Hoy Entregaremos 100 Millones De Pesos En Proyectos para mejoramiento de la competitividad del sector ovino donde están levánteme la mano los amigos del sector ovino bien 100 millones de pesos también igualmente van a revisar van a recibir quita inseminación artístico artificial software especializado reproductores que van a garantizar que tengan mejor calidad y mejor posicionamiento en el mercado dos mil doscientos millones de pesos y también quiero recordarles a todos ustedes que seguimos con el acelerador a fondo trabajando en un proyecto de cinco mil millones de pesos en donde todos los municipios de la provincia de ubaté están incluidos que tiene que ver con el mejoramiento genético y transferencia de embriones para se us lo que significa que vamos a tener todo lo correspondiente a mejor prácticas de ganado que tengamos vaca más productora de leche que tengamos mejores producciones cinco mil millones de pesos que ya con ciencias viene analizando que está en proceso de viabilización y esperamos antes de dos meses ya firmar y empezar a aplicar en los municipios de la provincia de ubaté pero además quiero informarles que este tipo de entregas tenemos que hacerlas más repetitivas y tenemos que hacerla hacerlas crecer con mayor dinamismo hemos dado instrucciones a través de un decreto presentado a la secretaria de hacienda por la secretaria de hacienda para que parte de los excedentes de recursos del dos mil dieciséis fueran dirigidos a esos sectores donde creemos hay que potencializar esa inversión y por eso decidimos que cuatro mil millones de pesos fueran entregados a la secretaria de agricultura con el único objetivo de entregarles a ustedes herramientas ayudas de trabajo para entregarles recursos que permitan transformar el producto agropecuario mejorar su presentación mejorar la calidad en la producción abriremos convocatoria en 20 días y todas las asociaciones invitadas para que presenten sus proyectos y podamos en menos de tres a cuatro meses entregarles sus ayudas respectivas para que puedan potencializar también esas prácticas en cada una de sus cadenas productivas y un aplauso allí también estaremos apoyando todos los productos que requieran invimas todos aquellos que requieran esos insumos centavo para el peso para poder ya ponerlos en las grandes cadenas de distribución o comercialización y también lo que podamos hacer para poder llegar con una estrategia de mercados campesinos a bogotá que no será el mercado campesino tradicional de la plaza de bolívar sino que ya hemos venido avanzando con el señor alcalde de bogotá para que nos permita hacer las tomas de los parques estratos cinco y seis de bogotá y podamos llegarle con excelente presentación y colocar los mejores productos mejor transformados mejor presentados y abarcar ese nicho en el sector que muchos no atienden y además que esa clase media de bogotá que va en crecimiento y la clase estrata estrato alto de bogotá pueda también encontrar estos mercados campesinos soluciona sus necesidades entonces a trabajar amigos campesinos pensando en transformar el producto agropecuario darle valor agregado hacerle una excelente presentación para poder llegar allá a bogotá en los sectores de alta adquisición para poner un buen punto en esta estrategia de comercialización quiero también contarles que nuestro sector campesino se beneficia no solamente con la asistencia técnica que ya les comenté no solamente con el apoyo financiero que también ya les comenté no solamente con el apoyo cuando tengamos emergencias invernales o de sequía sino que también necesitamos y no solamente también a través del apoyo directo a las asociaciones sino que también necesitamos más y mejores vías reterciarias para sacar los productos de nuestros campesinos y pues especialmente en la provincia de Ubaté en la provincia de Almeida y en todo el departamento hemos tratado al máximo de asignar recursos para que podamos hacer más encintados más placas huellas en los sectores o en los tramos que más se requieren y por eso el año pasado entregamos cuarenta mil millones de pesos para construcción de encintados y placas huellas en convenios con nuestros municipios los cuales hoy ya están en procesos licitatorios algunos ya se han hecho y además de los cuarenta mil entregamos tres mil setecientos millones de pesos para que juntas de acción comunal hicieran sus encintados de manera directa administrando entre cuarenta y cinco y cincuenta millones de pesos y adivinen que hacen maravilla los comunales haciendo encintados de cien, ciento veinte metros, ciento cincuenta metros tres mil setecientos millones de pesos y esta semana dimos lanzamiento a la segunda convocatoria para que los comunales presenten sus proyectos y puedan hacer sus placas huellas por cinco mil millones de pesos y en el segundo semestre habrán otros recursos para que nuestros comunales sigan haciendo obras cuarenta mil millones de pesos el año pasado el promedio en el cuatrenio anterior año tras año fue de veinticinco mil millones es decir en el primer año de manera decidida a pesar de las restricciones presupuestales típicas del primer año de gobierno logramos incrementar con creces los valores asignados para encintados y placas huellas pero también quiero contarles hoy un anuncio excepcional que ha hecho el señor presidente de la república el doctor Juan Manuel Santos que a través de su trabajo armonioso con el congreso de la república y aprovechando la presencia de estos dos grandes congresistas que cundinamarca ha tenido recomendarles en el congreso de la república el trámite de proyectos fast track entre los que se encuentra la liberación de los recursos de regalías adscritos a ciencia, innovación y tecnología del dos mil dieciséis de la vigencia dos mil dieciséis por una única vez para poderlo llevar a inversiones que tengan que ver con paz y post conflicto y entre ellas inversiones de red terciaria para poder hacer encintados, placas huellas, mejorar los caminos, maquinaria que tanto se necesita para nuestros municipios también temas de titulación predial sin duda recursos que vendrían muy bien para esta vigencia para cundinamarca sería un monto cercano a los treinta mil millones de pesos que se liberarían para poderlos asignar a este tipo de buenas inversiones que no estaban consideradas desde el arranque de nuestro gobierno y también seguiremos trabajando por ustedes nuestros campesinos no solamente con este apoyo directo sino también con otros grandes proyectos que se requieren para este corredor si no tenemos agua no vamos a tener calidad de vida no vamos a poder transformar vida no vamos a tener un sector agropecuario fuerte, robusto y por eso nos hemos comprometido con todas las ganas y con toda la energía para poder generar un hito un hito histórico en cundinamarca y en el país y es frente a la recuperación de nuestra laguna de Fúquene un sistema lagunar que es articulador del desarrollo y de todo el abastecimiento hídrico de esta cuenca del río Bate y del río Suárez por eso esta semana en el municipio de Chiquinquirá como lo dijeron nuestros predecesores pudimos informarle a Cundinamarca a Boyacá a Santander y al país que hemos unido esfuerzos con la nación que hemos unido esfuerzos con la CAR con el departamento de Boyacá y Cundinamarca para sacar adelante nuestra laguna de Fúquene 3.100 hectáreas que tenemos hoy aún vivas de nuestra laguna de 7.500 que eran el espejo inicial el espejo lagunar histórico hemos perdido el 50% de nuestra laguna y no podemos seguirla perdiendo por eso en el mes de abril en el municipio de Fúquene en el sector de Capellanía vamos a firmar el convenio el primer convenio que nos va a permitir salvaguardar recuperar nuestra laguna de Fúquene mejorando mejorando la capacidad de almacenamiento de la laguna logrando recuperar el espejo de agua y logrando también mejorar todas las circunstancias que tienen que ver con protección de jarillones para evitar que en el futuro tengamos los perjuicios que tuvimos hacia el año 2010 2011 en esa emergencia invernal que nadie quiere acordarse tuvimos en esta provincia 180 mil millones de pesos hemos dado aprobación desde el seno del consejo directivo de la CAR para que vía empréstito la CAR de manera ágil antes de abril pueda contar con los recursos y sumados a los 30 mil millones de pesos compromiso de la gobernación de Boyacá por un lado y otros 30 mil millones de pesos Estás viendo Zona Full HD Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Zona Full HD www.facebook.com slash Zona Full HD TV Instagram Zona Full HD TV y si te has perdido algún capítulo visita nuestro canal de YouTube Zona Full HD TV y suscríbete Inscríbete 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 Inscríbete